Hola, mi nombre es Sonia Cienfuegos y os voy a presentar la guía para la aplicación de la ISO 45001 del 2018 que he elaborado junto con mi compañera Soledad Contreras. Las dos hemos participado como vocales en el Comité Técnico Nacional 81 que participa en el Comité Internacional 283 que ha sido el creador de esta nueva norma de seguridad y salud laboral. AENOR nos pidió en su momento que hiciéramos una guía lo más didáctica y aplicable posible para ayudar a las empresas precisamente a la implantación de esta nueva norma en sus sistemas de gestión y ayudar así a toda la organización a lograr los objetivos que tengan previstos. ¿Qué vais a encontrar en esta guía? Pues una parte bastante destacable es que contiene íntegramente la norma, por lo que resulta muy fácil ir leyendo cada requisito de la norma y a la vez ir leyendo cómo aplicar ese requisito de manera práctica y con ejemplos que son totalmente adaptables a las necesidades que tengan las empresas. ¿Qué más podemos destacar de esta guía? Bueno, pues que hemos volcado todo el conocimiento práctico que tenemos acumulado durante todos estos años de asesoramiento en distintos tipos de empresas y de organizaciones. Así que lo que podéis encontrar es una buena guía que os ayudará y os quitará pues reticencias que solemos tener cuando estamos intentando implantar una nueva norma. Y por último destacar también que podréis encontrar una guía para realizar la migración desde la OSAS 18001 a la ISO 45001 para aquellas empresas que lo necesiten. Espero que os ayude.